...en un festival como en Jesús María. Para esto nosotros tenemos ya que elimiento técnico, tenemos algunas exigencias, que en realidad pasan por ese lado. Yo en la última edición que tuve en el festival, me ha pasado algo que ha sido insólito. ¿Qué pasó con Dante? No me ha pasado ningún otro festival del país. Lo menos que puede hacer un artista como yo, que es agradecido de su gente, es tener todo el chequeo técnico posible para que a la noche pueda orinar el mejor pitátulo. Tengo casi 40 canales de instrumentos en el escenario, con 10 músicos más bailarines, pero yo necesito tener un chequeo técnico completo. Llevo a un festival de Jesús María con la prueba de sonido y se me ha hecho muy difícil hacer la prueba de sonido. ¿Por qué? Primero, un festival de 10 noches con tantos artistas y una empresa trabajando casi sin dormir y luchando. Hay el grupo técnico que trabaja... ¿Casi sin dormir? Todo el equipo técnico de personas que trabajan en el festival arrancan las pruebas de sonido muy temprano en la mañana y terminan a madrugada. Y son los mismos que arrancan otra vez. Cuando va por la séptima noche, hermano, con la cantidad de cables que hay, es muy imposible, como lo que nos pasó ese día, que no demos de pie con las cosas que necesitamos. Y no me sonaban las cosas. Tenía problemas técnicos. Tuve muchos problemas técnicos. Y la persona que estaba encargada del escenario subía al escenario en una actitud, obviamente, basada de cosas, basada de responsabilidades, de horarios, con toda la responsabilidad que tiene una persona que está encargada de escenario del festival de Jesús María, donde tiene que cumplir con horario, con compromisos con cada uno de los artistas. Pero nosotros no podíamos resolver. ¿Y qué pasó? Me cortaron el sonido. Me cortaron el sonido de las pruebas. No me pasó nunca. Nunca en mi vida sentí semejante falta de respeto. Entonces, creo que hay cosas que el festival de Jesús María tiene cosas que son muy, muy buenas. Pero también creo que tiene cosas para corregir. Y en esto es que haya personal técnico, profesional, profesional para responder a todas las inquietudes que tienen artistas como yo y que quiero crecer, y que quiero crecer junto con el festival. Que me encantaría que el festival de Jesús María pueda tener lo mejor, lo mejor. Y yo estoy dispuesto a sentarme en una mesa de debate con toda la gente de Jesús María. Llevo muchos años trabajando. He participado en todos los festivales. Y en el escenario de Jesús María tengo mucha experiencia. He estado muchos años. Muchos años con su objetivo cantando. Conozco la problemática interna, la conozco la perfección. A veces es muy difícil cuando esto uno lo dice, crea otra opinión que de ahí se no. Dice, está lleno de exigencias, ahora no quiere venir, no le interesa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!